Oración de la Mañana Miércoles 22 de Junio del 2022 Palabras del Corazón para el Crecimiento Espiritual Amado Dios, gracias por un día más que nos permites ver tu gloria manifestada en nosotros. Gracias por el pan de cada día, que nunca falta en mi hogar por tu gracia y rogamos por las personas que no tienen alimentos para darles a sus hijos. Gracias Señor por un día más donde tengo la salud suficiente para vivir de manera digna. Gracias, aunque físicamente no podemos verte, si podemos sentir tu amor y Espíritu Santo obrando. Padre nuestro, guíanos por las sendas de justicia y benignidad. Razón puro para poder ser agradables delante de tus ojos. Ponemos nuestras decisiones, batallas, temores, ansiedades y dolores en tus manos para descansar bajo tu manto. Rogamos que construyas en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo para poder vivir conforme a tu voluntad. Pido para que nunca se enfríe mi corazón y pueda permanecer el fuego del Espíritu Santo operando. Danos la energía y el deseo de estudiar las sagradas escrituras para poder crecer espiritualmente cada día más. Rescata a los perdidos, a los drogadictos, a los alcohólicos, corruptos, ladrones. Debido a que somos igual de pecadores y depravados que ellos. Sálvalo Señor. Padre rogamos para que haya a nivel mundial un avivamiento y que tu palabra llegue a cada rincón del planeta. Oramos para que tu unción no sea parte de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Somos Evangelismo Online.